¡Hola niños! ¿Recuerdan nuestro saludo? ¡Manitos a los costados y decimos Konnichiwa! El 69% de la superficie terrestre de Japón está cubierta por bosques y montañas. Allí viven especies como el oso pardo, el macaco japonés, el perro mapache japonés y muchas especies más. El monte Fuji en la isla Honshu a 3.376 metros sobre el nivel del mar es la elevación más alta de Japón. Este monte es considerado un símbolo sagrado del país. El pez emblemático del país se llama el koi. Son peces muy resistentes y se adaptan a todo tipo de clima. Son ornamentales, quiere decir son usados para adornar lagos artificiales, jardines japoneses, parques y otros. ¿Vieron lo que yo estoy mirando? ¡Ah! ¡Es el faisán verde! Es un ave endémica de Japón. ¿Qué quiere decir endémica? Que solo habita en este país. Es por eso que el faisán verde es considerada ave nacional de Japón desde 1947. El faisán verde se alimenta de caracoles, granos, frutas, bayas y pequeños invertebrados. Ahora nos vamos a la bahía de Tomaya. En esta bahía puedes abordar un barco turístico e ir a ver a los calamares luciérnaga en el mar central de Japón. Ellos tienen órganos bioluminiscentes que los hacen brillar en un intenso color azul. Recordemos que con la ayuda de Jesús, tú y yo también podemos brillar en este mundo así como los calamares luciérnaga. Una chica japonesa recibió una biblia mientras caminaba de la escuela a su casa. Pero aquella niña de 12 años no estaba interesada en el libro y lo dejó en un estante de su dormitorio sin ni siquiera abrirlo. Tiempo después, mientras limpiaba su habitación, se incomodó al ver la biblia en el estante. No la quería allí, por eso la llevó a su hermano Yotaro de 8 años. ¿Te gustaría ver este libro? Le preguntó. ¿Qué libro es este? Quiso saber Yotaro. Cuando miró el libro de más cerca, vio la palabra biblia en la portada. Él había visto una biblia en la casa de su abuelo y tenía mucha curiosidad por leerlo. Sí, me gustaría leerlo. La hermana le entregó la biblia a su hermano, que en realidad solo contenía el Nuevo Testamento. Yotaro comenzó a leerlo desde el principio, empezando con el libro de Mateo. ¿Quién sería Mateo? Se preguntaba el niño. Al leer, aprendió de un hombre llamado Jesús, que curaba a muchos enfermos. Se dio cuenta de que Jesús era una persona destacada. Cuando terminó de leer el libro de Mateo, se preguntó, ¿y ahora qué vendría después si comenzó a leer el libro del Evangelio según San Marcos? Pero la lectura era muy parecida a lo que había leído en Mateo. Es por esa razón que lo dejó en la mitad. Después leyó aquí, allá y así no terminaba de leer ningún libro. Pero anhelaba saber más acerca de Jesús. Su familia no era cristiana, así que no les comentó nada acerca del asunto. Mientras tanto, la biblia se convirtió en parte importante de su vida. Encontró una lista de promesas que podía leer cuando estaba enfermo. También halló una serie de versículos que podía leer cuando tenía problemas. Además, identificó varios versículos que podía leer en caso de estar triste. Cada vez que experimentaba la necesidad de tener paz, leía las promesas bíblicas y terminaba reconfortado y animado. Aquel Nuevo Testamento era muy importante para Yutaro. Y con un lápiz subrayó los versículos que más le agradaron. Cuando salía de casa, siempre llevaba aquel Nuevo Testamento con él. Aunque nadie le había enseñado a orar, comenzó a orar cada vez que iba de viaje con su familia. Dios, por favor, protégenos. Cuando su hermana se graduó de primaria, sus padres buscaron por el internet una escuela secundaria para enviarla allí. De esa forma, se enteraron que en la isla vecina de Okinawa había una escuela intermedia llamada Saniku. Una escuela adventista del séptimo día que estaba bastante lejos de su hogar en la otra isla de Japón. Aunque la hermana mayor se decidió por otra escuela, su hermano Yutaro quería estudiar en la escuela adventista de Okinawa. Creyó que así aprendería más acerca de Jesús. Hoy Yutaro tiene 12 años y vive en el dormitorio de niños de la escuela adventista de Saniku. Aunque se encuentra lejos de sus padres, participa fielmente de los cultos de los dormitorios todas las mañanas y las noches. Le gustan los programas de adoración de los viernes por la noche y los cultos de todos los sábados. No hace mucho que Yutaro le comunicó a sus padres su deseo de querer ser bautizado. Sus padres le dieron la autorización de inmediato. Ellos entendieron que ama la Biblia y que el cristianismo es algo muy importante para él. Yutaro se siente agradecido por la oportunidad que tiene de aprender acerca de Jesús en la escuela. Yutaro, asimismo, está muy agradecido a Dios por haber permitido tener la porción de su palabra para aprender acerca de Jesús. Yutaro conoció acerca de la escuela adventista y de Jesús a través del Internet. Por eso, parte de las ofrendas del décimo tercer sábado de este trimestre tienen como objetivo financiar proyectos de enseñanza de la Biblia a través del Internet para el país de Japón. Así como proyectos especiales misioneros para los países de Mongolia, Taiwán y Corea del Sur. El día de hoy tengo preparada una ofrenda generosa con amor. Y tú también prepárala allí donde estás. ¡Llega y madre! Hola, hola mis queridos niñitos. Hemos llegado al último sábado de este año. Por un lado, un poquito de tristeza porque es el último sábado de este 2021. Pero también estamos con muchas energías para empezar un 2022 de la mano de Jesús. Pero antes de empezar con los saluditos, quiero enseñarles a alguien muy especial para nosotros. Y es que siempre nos hace compañía. Presten mucha atención. ¡Allí está! ¿Lo vieron? Se llama Dexter y es nuestro perrito que siempre nos acompaña. A veces también se mete en los videítos, pero disfruta mucho de estos momentos con nosotros que somos su familia. Y ahora empezamos con los saluditos. No queremos empezar sin antes agradecer a todas las mamitas y los niños que nos acompañaron durante todo este año en la Carta Misionera. Y ellos son mucho, mucho cariño para mi hermanita Nathalie también, quien siempre me ha apoyado. También tenemos a Josecito Flores. Un saludo para ti también. Un abrazo y saludo muy especial no solamente para estas tres niñitas, sino para sus papitos también, quienes siempre estuvieron dispuestos a colaborar con la Carta Misionera, dándonos ideas y con su alegría. Ellos son las niñas, Keila, Priscila y Danielita Terrones. Un saludo muy especial para ustedes. Un saludo muy especial también para dos niñitos que nos acompañaron cuando la pandemia estuvo empezando. Ellos tuvieron mucha disposición. Son Valeria y Josías. ¡Muchas gracias! Gracias también a Itan e Isabelita de Áfila y sus papitos por su apoyo. Abrazos muy especiales para unos pequeñitos que también han colaborado. A Mateito, Rafaelita, Yanita. Y un abrazo muy especial para Aloncito y Sebastián Silasarana. Saludos también para quienes nos ayudan muchas veces con no solamente videos, sino con sus vocecitas. Y ellos son Diego y Sofía Vázquez. Saludos también para Gerardo Valencia, quien nos acompañó en muchas aventuras de la carta. Saludos muy especiales para Fernandita Mendoza, quien también nos ha acompañado. Gracias también a Arielito y Génesis por ayudarnos muchas veces. Igualmente a Fredcito con Dori. Tenemos allí a Saúl Fernández y Tiaguito también. También a Cecia y Yemima Flores, que también nos han enviado muchas veces sus videítos para la carta misionera. Y un agradecimiento especial también a nuestra hermana Judith Romero, quien en esta semana nos hizo llegar un lindo presente. Y sé que también a todos los niñitos que participaron de la carta misionera durante este año. Gracias niños y papitos por esa linda disposición. El próximo año continuaremos con más aventuras. ¡No te lo pierdas! Y un agradecimiento especial también a mis papitos. Un abrazo muy grande por su apoyo de siempre. Y en especial también a mis hermanos. Y un abrazo muy muy especial también a mi esposo, quien me está siempre acompañando, dando ideitas, para que la carta sea más bonita cada vez. Un abrazo para todos ustedes. Y ahora sí nos ponemos al día con todos los saludos. Saludos para Gaby Valencia. Otro saludo para Ruth Estarleiva. Saludos para Lourdes Cortés. Un saludo y abrazo muy especial hasta Madrid, España, para Mar Sevilla y la Iglesia de Vallecas. A todos los niños que se reúnen en la clase de Escuela Sabática. Un abrazo muy especial y síganlo haciendo. Saludos para Evelyn, Luisa, María, hasta Tarija. Muchas gracias hermano Juan Marco Sabanto Dávila por ese lindo mensaje. Un saludo muy especial para toda su iglesia. Y este saludo se va hasta la ciudad de Junín, Perú. Para nuestra hermana Silvia León y todos los niños de la iglesia. Un saludo muy especial para el grupo Lau Bernales Torrejón con nuestro hermano Carlos Lau hasta Puente Lurín aquí en Lima. Y de manera especial para los niños Carlitos Lau, Mateo Bernales, Samuel Bernales, Carlita y Carlito Torrejón y su mascotita Randito. Y saludos especiales para Sarita y Samuelito de la Iglesia Central de Cautla en Morelos, México. Abrazos muy especiales para los niños de la Iglesia Heredia Central hasta Costa Rica. Un saludito muy especial para mi niño Samuelito quien participó también con nosotros de la clase bíblica internacional. Este saludo se va hasta Bolivia. Saludos especiales para los niños de la Iglesia Bellavista en Puerto Rico, especialmente para la clase de primarios. Sus maestras Olga y Kenia y los niños Dana Tabita, Ryan Zahir, Kenneth, Jay, Milena, Lucas y Amanda. Un saludo muy especial para los niños de la clase de primarios de la Iglesia Renacer en Bogotá, Colombia. Especialmente para Juan Diego, Juan Daniel, Carlos Andrés, Christopher, Juan Esteban, Jeremy, Sebas, Ashley Victoria, junto a su profe Juliet Salinas. Y ahora nos vamos a la otra carta en donde también dejaron sus saluditos. Un saludo muy especial para la Iglesia de Jaciel en Chorrillos con nuestra hermana Jessica Nieto. Un saludo muy especial para el pequeñito Samir. Saludos nuevamente hasta Puerto Rico, un lindo país. Saludos para Morgan Kovic. Un abrazo hasta Chile para Nancy Barraza. Abrazos hasta Los Ángeles, la Iglesia de Escritores en Chile para todos los niños de la clase de primarios e infantes. Con la tía Pau y la tía Andy. Muchas bendiciones. Muchos cariños y saludos especiales para la Iglesia Adventista de San Borja aquí en Lima, Perú. Especialmente para Fabián Ita quien se hace presente. Saludos, Ceci y Caterina hasta Chile. Gracias por siempre mirar la carta misionera. Un abrazo hasta Pucalpa, Perú para Marleni Guerrero. Saludos para todos los niños de Argentina. Especialmente para Melo Gamer. Queridos niños, la aventura misionera es muy hermosa cuando se vive junto con ustedes. Y hacia donde están, desde aquí el Perú les enviamos muchos abrazos y saludos a todos los niños, personas y papitos que miran sábado tras sábado la carta misionera. Sin duda, el único objetivo es amar a Jesús. Hoy es el último sábado de este año y muchos en el mundo están celebrando la Navidad. Sabemos tú y yo que Jesús no nació en este día. No sabemos la fecha de su nacimiento. Y es que más que recordar un nacimiento, lo que nosotros tenemos que recordar es cómo Jesús entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Que Jesús viva en nuestros corazones hoy y siempre. Y el próximo año estaremos iniciando nuevas aventuras que sin duda serán fenomenales cuando ustedes están allí presentes. Nunca se aparten de los caminos de Dios. Sigan firmes y fieles, obedientes a sus papitos, cuidando mucho el uso del internet. Hoy hay muchos peligros en este medio. Aprovechalo para buscar buenas cosas, para aprender más de Jesús. Y deja de lado todo lo negativo. Vivamos siempre al lado de Jesús. Y juntos les decimos ¡Maranata! ¡Cristo viene!